Y ahora, en la esquina azul, nuestro campeón, reaccionados con NLV, y ahora, en la esquina azul, nuestro campeón, reaccionados con NLV, y ahora, en la esquina azul, nuestro campeón, reaccionados con NLV, y ahora, en la esquina azul, nuestro campeón, reaccionados con NLV, y ahora, en la esquina azul, nuestro campeón, reaccionados con NLV, y ahora, en la esquina azul, nuestro campeón, reaccionados con NLV, y ahora, en la esquina azul, nuestro campeón, reaccionados con NLV, y ahora, en la esquina azul, nuestro campeón, reaccionados con NLV, y ahora, en la esquina azul, nuestro campeón, reaccionados con NLV, y ahora, en la esquina azul, nuestro campeón, reaccionados con NLV, y ahora, en la esquina azul, nuestro campeón, reaccionados con NLV, y ahora, en la esquina azul, nuestro campeón, reaccionados con NLV, y ahora, en la esquina azul, nuestro campeón, reaccionados con NLV, y un récord de 8 victorias 3 de ellas por KO 7 derrotas desde Potti, Georgia recibamos como se merece a Nato Darlava y en la esquina full con un peso de 58 kilos y un récord profesional de 11 victorias 9 de ellas por KO 2 derrotas y un culo aspeciado en la esquina por 7 de Chugami Martínez el campeón 1 de la de febrero interráneo el número 36 del mundo el número 9 de copa el número 1 de las mascaras es es Chugami Arriba los combates señor Carpeo Guerrero y asistiendo como fuertes señores autores Carpona y Casado diezme yearn Ib lavoro fortaleza el número 1 de las mascaras intimid boundaries vale 21st este trasero ¡Gracias! 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 ¡L ¡L ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.